Lo más importante no es lo que yo pueda decir, sino lo que se puede haber visto hoy o lo que estamos viendo en este momento. Acá tiene toda la gente laburando y bueno, a mí me toca en este momento darle las gracias a toda la gente que se hizo presente después de dos años de pandemia. Dos años donde, bueno, como todos sabemos, no pudimos trabajar y se nos puso un poquito cuesta arriba. Pero bueno, hoy es esto. Hoy es disfrutar de este hermoso momento con un salón lleno de gente, 280 personas, que es lo máximo que se pueden ubicar. Y momento de agradecer a Marazzi que nos ha dado nuevamente la oportunidad de estar en su salón con todas las comodidades que ellos tienen. Y bueno, esto simplemente es agradecer a ustedes y a los medios que nos dan siempre esta posibilidad de difundir este hermoso evento. Y bueno, para nosotros en este momento para seguir disfrutando de la fiesta. Nuevamente, muchísimas gracias. Nosotros como grupo estamos siempre dispuestos a colaborar con instituciones, siempre que sea de bien público. Y es cuestión de evaluar. Sí, señor. Así estamos. Bueno, con respecto al plato del... Si estamos ya con vista a un nuevo plato para el año que viene de la competencia, en realidad nosotros tenemos que volver a competir. En teoría, todavía no nos pasaron el reglamento, pero en teoría tendríamos que seguir con el cordero a las finas hierbas, ya que al haber estado dos años en podio, son tres años en podio, y al cuarto año ya podemos liberar el plato, que en este caso sería el cordero, y ya podemos estar viendo con otro menú. Con respecto a eso, sí, ya tenemos un menú, un plato ya visto, o sea, ya está probado, ya lo hicimos en grupo. Es más, lo hicimos, competimos en una subsede, en el cual también tuvimos mucho éxito, con esa muy buena aceptación, con ese plato. O sea, que ya tenemos el plato ya también designado para la próxima. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, esta es la séptima, que estamos juntos con El Negro, junto con Corrión de Medio Vuelo. Es un placer, es muchas ganas de participar de este almuerzo solidario y la del séptimo negro. Sí, es una alegría tremenda, porque como toda cosa no se hace solo, se hace entre muchos y de agradecimiento a cada uno, que viene todos los años, que en realidad hay muchísimas, pero muchísimas caras, que se lo repito. Caras nuevas, que entre mucha gente de afuera también. Sí, la verdad que venimos trabajando bien. Mientras la gente tenga mal gusto, nosotros vamos a seguir trabajando siempre, cada culo, pero no, venimos muy bien trabajando todos los fines de semana. Este fin de semana venimos de edad de la, esta es la tercera en este fin de semana. Ya dormimos casi siempre juntos. Soñamos lo mismo, pero felices, muy contentos de estar trabajando muchísimo. Estamos preparando algo, sorpresa, todavía no podemos decirlo, porque no podemos decirlo. Es algo muy lindo para nosotros, que ya venimos planeando hace bastante, y de este año se los dio. Venimos de hace poquito, de los 11 años del teatro, y ya con eso tenemos una base de lo que vamos a aportar a la ciudad. Sí, siempre renovando nuestro espectáculo, prácticamente todos los fines de semana. Y bueno, tenemos representantes. Tenemos representantes. Y nos estaban preparando toda una girito para el verano, enero y febrero. Así que bueno, felices más todas las fiestas de fin de año, que por suerte ya a esta época nos están cerrando ya las fiestas de fin de año. Bueno, y queremos agradecerles, porque siempre están con nosotros, de parte de Raúl Salazar. Y de Mauro Cevedo, desde un principio siempre estuvimos en el programa, y seguimos estando. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias, cada mañana. Bueno, hola, Nachi. La verdad que la pasamos muy, pero muy lindo. Este es un evento solidario que permanentemente hace gorriones. Y este es un año muy especial, porque después de dos años de no haberlo realizado, nos encontramos nuevamente. Y la verdad que la gente responde los espectáculos y nos llevamos una enorme sorpresa con los respetos que, sinceramente, los cocineros, nuestros campeones nacionales de comida y el disco de álago, tuvieron un gesto de donar las ganancias que se les generó el haber participado. Así que, bueno, gestos como esos son muy importantes para nuestra sociedad. Y sobre todo ahora que a través del Club Argentino de Servicio se pone en marcha este desafío de generar este edificio para albergar, por supuesto, a aquellas personas con discapacidad y que se va a desarrollar allí en el predio de nuestro hospital Pascual Tirro. Estamos todos muy expectantes de la actividad que podamos llegar a hacer. Así que, nada, la comida es riquísima. Ya empezó la fiesta con Mauro y el Negro. Así que, pasándola hermoso, instituciones como esta son señeras para sociedades que se están desarrollando y que quieren realmente trabajar siempre por desafíos importantes que tienen que ver con la mejor calidad de vida de nuestros habitantes. Así que, nada, estamos muy contentos y vamos a acompañar cada acción y cada desafío que nuestras instituciones tomen.